Bienvenidos, a la Palabra de Dios. Hoy tenemos un video muy especial que no te puedes perder si sientes que necesitas un nuevo comienzo o simplemente quieres asegurarte de que tu día transcurra bajo la bendición y la guía divina, estás en el lugar correcto. En este video compartiré contigo una poderosa oración matutina que te ayudará a colocar cada momento de tu día en las amorosas manos de Dios. Ahora hablemos más profundamente sobre por qué esta oración de la mañana es tan especial. No es simplemente recitar palabras, es un encuentro sincero con nuestro Creador al comenzar el día entregando cada acción, cada pensamiento y cada momento a Dios estamos invitando su presencia a cada aspecto de nuestras vidas. Esto no sólo nos da fuerza y paz para enfrentar los desafíos del día, sino que también abre las puertas a las bendiciones y las maravillas que Él tiene preparadas para nosotros. ¿Sabías que la madrugada es un momento especialmente poderoso para conectarte con Dios? Es un tiempo tranquilo, sin interrupciones, donde el corazón y la mente pueden enfocarse completamente en la presencia de Dios en la Biblia. Muchos de los grandes hombres y mujeres de fe se levantaban tempran para buscar a Dios y hoy te ánimo a seguir ese ejemplo. En este video no sólo te enseñaré cómo orar en la mañana, sino también cómo hacer de este momento un hábito que transformará tu vida. Verás cómo al poner tu día en las manos de Dios, los resultados pueden ser realmente sorprendentes. Además exploraremos juntos algunos pasajes bíblicos que fundamentan la importancia de entregar cada día a Dios y cómo esto puede afectar positivamente tu mente y tu espíritu y tu cuerpo. Vamos a sumergirnos en las Escrituras para entender mejor cómo y por qué esta oración de la mañana puede transformar tu día y de hecho, toda tu vida. Pero antes de comenzar te invito a que si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos que están llenos de fe y esperanza. Dale también un like si crees en el poder de la oración y comenta cómo te ha cambiado la oración tu vida. ¿Estás listo para comenzar tu día de la mejor manera posible? Entonces acompáñame en esta oración y prepárate para ser sorprendido con los resultados. Vamos a empezar. Gracias, Señor, por cada momento de mi vida, por cada desafío y cada bendición. En ti encuentro mi paz y mi fortaleza, hoy y siempre. En esta mañana serena, me acerco a ti, Señor, con un corazón lleno de gratitud y arrepentimiento. Gracias por otorgarme tu perdón diariamente y por limpiar mi alma de culpas y errores. De todo corazón, lamento cada falta con la que te he ofendido. Te ruego que me acompañes en este día, en mi trabajo, en las actividades que tengo previstas y en los proyectos que deseo realizar. Espero que todo se desarrolle según tu voluntad, conforme a lo que deseas para mi vida y que me ayude a avanzar hacia el propósito que has trazado para mí. Mi ángel de la guarda, sé que me observas y proteges cada paso que doy. En cada decisión, siento tu presencia guiándome, recordándome mantenerme en el camino del bien y la rectitud que tú has diseñado para mí. En mi lugar de trabajo, enfrento desafíos que a veces parecen superar mis capacidades. En esos momentos, busco en ti la fortaleza y la sabiduría para actuar con integridad y eficacia. Ayúdame a ser un reflejo de tu amor y paciencia en todas mis interacciones. Cuando planifico mi día y organizo mis proyectos, te pido claridad y dirección. Que cada plan que hago y cada acción que emprendo sean bendecidos y guiados por ti, para que cumplan con tus designios y glorifiquen tu nombre. En mis relaciones personales y profesionales, imploro tu guía para tratar a los demás con el respeto y el amor que merecen. Enséñame a ser compasivo y justo, a ser un instrumento de tu paz y amor en el mundo. En los momentos de incertidumbre y temor, acudo a ti buscando consuelo y seguridad. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, el apoyo constante en quien puedo confiar sin importar las circunstancias. Te agradezco por todas las oportunidades que me brindas cada día para aprender y crecer. Cada experiencia es una lección que me forma y me prepara para enfrentar los retos futuros con más sabiduría y madurez. Cuando la soledad amenaza con abrumarme, me reconforta saber que nunca estoy solo. Tu presencia llena cada espacio vacío, y el amor de aquellos que me rodean refleja tu cuidado y atención. En cada éxito, te doy gracias por permitirme alcanzar mis metas. Reconozco que sin tu ayuda, nada de lo que logro sería posible. Cada logro es un testimonio de tu gracia y tu favor en mi vida. Ante las adversidades, mantén mi espíritu fuerte y resiliente. Ayúdame a ver cada desafío como una oportunidad para demostrar mi fe en ti y para crecer en carácter y en espíritu. En los momentos de alegría, comparto mi felicidad contigo, sabiendo que todas las bendiciones provienen de tu mano generosa. Esta alegría me impulsa a distribuir tu amor y tu luz a todos los que me rodean. Al final del día, cuando hago balance de mis acciones, te pido sabiduría para reconocer mis errores y la humildad para aprender de ellos. Ayúdame a cerrar el día con un corazón limpio y renovado, listo para recibir las nuevas bendiciones que me tienes preparadas mañana. Este diálogo contigo, Señor, es mi refugio diario, mi fuente de fortaleza y esperanza. En cada palabra y en cada momento de silencio, encuentro la paz y el apoyo que necesito para seguir adelante. Gracias por estar siempre a mi lado, guiando mis pasos y llenando mi vida de tu amor incondicional. Te pido, Señor, que al reflexionar sobre mi jornada, ilumines los momentos oscuros y me muestres cómo puedo mejorar. Concédeme la humildad para aceptar mis debilidades y la valentía para enfrentarlas, transformándolas en fortalezas con tu ayuda divina. Permíteme acostarme cada noche con el corazón agradecido, reconociendo cada uno de los regalos que has puesto en mi camino. Que mi último pensamiento sea de gratitud por tu presencia constante y tu amor inagotable, que me sostiene y guía. Oro para que cada nuevo día sea una oportunidad para ser mejor, para servirte con mayor devoción y para reflejar tu luz en todo lo que hago. Que mis acciones inspiren bondad y fomenten la paz, y que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia. Insto a todos aquellos que buscan consuelo y dirección a volverse hacia ti, a descubrir en tu amor la fuente de toda verdad y paz. Que encuentren en ti un refugio seguro y un guía infalible, como lo he encontrado yo. Suplico por aquellos que aún no conocen tu amor, que sus corazones se abran a tu llamado y descubran la alegría y la paz que sólo tú puedes ofrecer. Extiende tu mano salvadora hacia ellos y llénalos de tu luz y tu verdad. Enseñame a ser un puente para los demás, un medio a través del cual puedan conocerte y amarte. Ayúdame a llevar tus palabras de esperanza y salvación a aquellos que están perdidos y necesitados, para que también puedan experimentar la transformación que tu amor ha realizado en mí. Te ruego que cuides de mi familia y amigos, protegiéndolos en cada paso y bendiciendo sus vidas. Que juntos podamos crecer en fe y amor, apoyándonos mutuamente en nuestra caminata espiritual. Pido también por la sanación de aquellos que sufren enfermedades del cuerpo y del espíritu. Que tu mano sanadora descanse sobre ellos y les brinde alivio y recuperación, mostrándoles tu poder y tu compasión. Que mi comunidad se fortalezca y se una más cada día en el amor y el respeto mutuo. Ayúdanos a ser un ejemplo de unidad y armonía, reflejando los valores del reino que promueves en tu palabra. Clamo por sabiduría para los líderes de nuestras naciones, para que sus decisiones sean justas y beneficiosas para todos. Que sean guiados por principios de justicia y equidad, y que en cada acción busquen el bien común. Imploro por la paz en todas las tierras y entre todos los pueblos. Que el espíritu de reconciliación y comprensión prevalezca sobre el conflicto y la división. Que trabajemos juntos para construir un futuro más esperanzador para las generaciones que nos seguirán. Señor, te pido que cada noche, cuando cierre mis ojos para dormir, pueda hacerlo con la certeza de que he vivido un día más conforme a tu voluntad. Que mi vida sea un canto de alabanza a ti, y que cada día sea un paso más hacia la eternidad contigo. Gracias, Señor, por escuchar mis súplicas y por siempre brindarme tu amor y guía. En esta tranquila mañana, levanto mis oraciones hacia ti, mi refugio y fortaleza, pidiéndote protección y guía. Cuida de mí, Señor, y protégeme de cualquier accidente o adversidad. Resguárdame de la maldad ajena, de robos, engaños y de cualquier daño que me pueda afectar. Extiende también tu mano protectora sobre mi familia, manténos a salvo de todo peligro y de cualquier situación que pueda alejarnos de ti o del propósito que has trazado para nuestras vidas. Tu palabra nos asegura que quien se refugia en ti, vive bajo tu protección y nunca será defraudado. Mi ángel de la guarda, sé que estás siempre a mi lado, guiándome y protegiéndome en cada paso. En ti encuentro la paz y la seguridad que mi corazón necesita para enfrentar los desafíos del día a día. Enseñame a confiar en tu presencia constante y en la protección que me brindas. Cada día, al salir de casa, siento la fortaleza que tu amor me proporciona. Ayúdame a llevar esa seguridad a mi lugar de trabajo, donde las presiones y los desafíos pueden hacerme sentir vulnerable. Recuérdame que tu protección me cubre en todo momento y lugar. En mis interacciones con los demás, guíame para actuar siempre con integridad y amor. Protégeme de caer en tentaciones o engaños y dame la sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Que mi conducta refleje siempre tu luz y tu verdad. Cuando me enfrento a decisiones difíciles, ilumina mi camino con tu sabiduría. Que cada elección que haga contribuya a mi crecimiento personal y espiritual, y me acerque más a ti y a los planes que tienes para mí. Rodea a mi familia con tu amor y tu paz. Que en nuestro hogar siempre reinen la armonía y la comprensión, y que juntos podamos superar cualquier adversidad que se nos presente, manteniendo siempre nuestra fe en ti. Te pido por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos. Que puedan sentir tu presencia consoladora y saber que nunca están solos. Que tu amor llegue a sus corazones y les brinde la paz y el consuelo que tanto necesitan. En momentos de incertidumbre, fortalece mi fe y ayúdame a recordar que todo sucede según tu tiempo perfecto. No permitas que la impaciencia o la duda me alejen de ti, sino que cada situación me enseña a confiar más en tu providencia. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y tu misericordia. Permíteme ser un canal de tus bendiciones para los demás, compartiendo la alegría y la esperanza que tú me has dado. Cuando el miedo y la ansiedad intenten tomar control, recuérdame las muchas veces que has estado a mi lado. Que la memoria de tu fidelidad pasada sea el cimiento de mi confianza futura. Ayúdame a ser un ejemplo de perdón y compasión. Enseñame a tratar a los demás con la misma gracia y misericordia que tú me has mostrado, especialmente en situaciones difíciles donde es más fácil responder con ira o resentimiento. Al final de cada día, cuando reflexiones sobre mis acciones y experiencias, que encuentre en mi corazón sólo gratitud por todo lo que me has proporcionado. Ayúdame a cerrar cada noche con una oración de agradecimiento, sabiendo que, sin importar los desafíos, tu amor y tu presencia son mis constantes aliados. Cada nuevo amanecer es una página en blanco que se me ofrece para escribir una nueva historia de fe y amor. Con cada respiración, renuevo mi compromiso de seguir tus enseñanzas y de ser un reflejo de tu amor en el mundo. Me enfrento a desafíos diarios que a veces parecen insuperables. Sin embargo, con tu guía, encuentro la fuerza para superar cada obstáculo. La fe en ti me proporciona la resiliencia necesaria para no desfallecer ante las adversidades. En la tranquilidad de mi oración matutina, encuentro la claridad y la paz que tanto necesito. Este momento de comunión con tu espíritu es vital para mi bienestar emocional y espiritual, proporcionándome la fortaleza para enfrentar el día con optimismo y esperanza. Cada persona con la que me cruzo es una oportunidad para practicar la paciencia, la tolerancia y el perdón. En este ejercicio diario de fe, aprendo a ver cada interacción como una posibilidad de crecer y de servir a los demás, siguiendo tu ejemplo de compasión. Los momentos de prueba son también momentos de aprendizaje. En ellos, busco discernir la lección que tú quieres enseñarme, fortaleciendo mi espíritu y preparándome para compartir con otros la esperanza que tú has depositado en mi corazón. Al final del día, cuando me preparo para descansar, reflexiono sobre las bendiciones recibidas y sobre las pruebas superadas. Esta reflexión nocturna se convierte en una oración de agradecimiento por tu presencia constante y por la paz que sólo tú puedes proporcionar. Mientras el mundo sigue su curso, y las estrellas comienzan a brillar en el cielo nocturno, siento la seguridad de tu amor y protección. Esta certeza me permite cerrar los ojos con tranquilidad, sabiendo que estás conmigo, velando por mí y por todos los que amo durante la noche. Así, con cada amanecer y cada anochecer, mi vida se teje con hilos de fe, esperanza y amor, sabiendo que cada día es una oportunidad para crecer más cerca de ti y para iluminar el camino para otros. En este caminar, mi corazón permanece firme en la fe de que cada paso me acerca más a la eternidad contigo. Señor, al cerrar esta oración, te entrego mi vida y mi corazón, confiando en que cada palabra pronunciada sea guiada por tu Espíritu. Agradezco tu amor incondicional y tu presencia constante en mi camino. Ayúdame a reflejar tu luz y tu bondad cada día. Mantén mi fe firme y mi espíritu dispuesto a seguir tus enseñanzas. Que esta oración fortalezca mi alma y me llene de paz para enfrentar lo que viene con esperanza renovada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.